Yo me tengo una región de verdes cañaverales De gemidos de trapiches y relinchos de caballos Y de muchachas bonitas, cual tardes primaverales Tierra alegre de acordeón, de fiesta y riñas de gallos Y de muchachas bonitas, cual tardes primaverales Tierra alegre de acordeón, de fiesta y riñas de gallos En el conseca de ayer yo veo lleno de contento Canta sus lindas mujeres, sus canciones provincianas Es difícil olvidar aquellos hermosos tiempos Cuando suelo recordarlos, me duele y suspira el alma Es difícil olvidar aquellos hermosos tiempos Cuando suelo recordarlos, me duele y suspira el alma Pero como todo acaba, presiento que la belleza Esa tierra se acabó, con su cardón y su tuna Porque en esos bellos tiempos Se me antoja que en Fonseca Anunciaba un acordeón La salida de la luna Porque en esos bellos tiempos Se me antoja que en Fonseca Anunciaba un acordeón La salida de la luna Ya no se escuchan tapiches Ni caballos ni acordeones Ya no cantan sus mujeres En noches plenilunares Ya no cantan Raúl Parodi Ni Vázquez ni Chema Gómez Que cantaron la belleza De esa tierra inolvidable Ya no cantan Raúl Parodi Ni Vázquez ni Chema Gómez Que cantaron la belleza De esa tierra inolvidable Ni Vázquez ni Chema Gómez Ni Vázquez ni Chema Gómez Ni Vázquez ni Chema Gómez Ni Vázquez ni Chema Gómez